Ahora en Guayaquil, distribuidora técnicas colombianas para la belleza. Venta de productos para maquillaje, sombras, pestañas, contorniadores, brochas blush, polvos compactos, bases líquidas, labiales, correctores. También ofrecemos productos para peluquerías como tratamientos capilares, tintes profesionales, cera moldeadora, secadoras, planchas, máquinas wall. Manejamos la línea de productos para uñas, limas profesionales, esmaltes, acrílicos, geles para uñas, pinceles, líquidos nail off, pegamento para uñas, bloques pulidores, acetonas, entre otras cosas más. Estamos ubicados en Lorenzo de Garaicoa, entre Luque y Vélez. Llámanos al 098 1031 905 en Guayaquil, distribuidora técnicas colombianas para la belleza.